Ahora no puedo o necesito descansar. Quizás le faltó decir a Luisa, una de las hermanas de Mirabel, en una de las últimas películas de Disney llamada Encanto. Ella cargaba con todas las expectativas de la familia para exigirle sin límite. Y los encantos de la soledad es a lo que hoy me voy a referir. Porque la soledad también permite recargar energía y aceptar que cada quien necesita sus espacios para no estar precisamente cargando demasiado. La sociedad de hoy nos impone mucho peso en un mundo que si te descuidas incluso puede acabar contigo mismo. En mi caso soy amigo de aislarme voluntariamente. En ocasiones me gusta disfrutar de la soledad y a veces hasta buscar la soledad. Pero obvio, creo que los seres humanos indiscutiblemente necesitamos los unos de los otros y somos seres sociales. Incluso nuestro cerebro es social. Más ello no implica que aprendamos a estar con nosotros mismos. Y entender que estando bien consigo mismo, también se puede estar bien con los demás. Mi amiga la soledad me ayudó a descubrir hace muchos años un pequeño libro llamado Los encantos de la soledad. Los encantos de la soledad. Y así como la película Encanto invita a replantear la vida, este libro ha hecho lo propio conmigo. Este pequeño libro me acompaña desde el año 1999 y lo llevo a mis viajes, lo he leído varias veces y cada vez que lo tomo en mis manos veo... me ayuda a ver mi ego, mis egoísmos, mi orgullo, mis ignorancias. Y en este libro he recuperado mis sueños, mis fantasías, mis amores, mi naturaleza y mis otoños y me ha ayudado a disfrutar de la soledad. La soledad de hoy quiero compartirla con ustedes. Voy a leer para ustedes. Para mí leer es de las cosas más importantes que han ocurrido en mi vida y que han pasado en mi existencia. No importa lo ocupado que pienses que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia auto elegida. Esto lo decía Confucio. Y por eso menciono el tema de la soledad y la reflexión de hoy tiene que ver con eso. La introducción de este libro dice así. Voy a leer apartes. Quiero aclarar que no voy a leer todo el libro. Entonces, por ejemplo, en la introducción de este libro dice lo siguiente. Creo que cada uno de nosotros en un momento u otro escucha el llamado de la soledad. Puede surgir en cualquier momento y en cualquier circunstancia, en épocas de buena salud o en tiempo de enfermedad, a raíz del abandono o la muerte de un ser amado, en la niñez o más tarde en la vida, en medio de una multitud, por elección o por imposición. A veces se nos presenta hurtadillas, como el persistente dolor de un hambre que ningún alimento que nos proporcionen los seres humanos logra apaciguar. O nos llaman en la forma de una voz suave, interna, la voz de Dios. En tales momentos muchos sentimos el deseo, como Henry David Tudow, hace más de un siglo, de internarnos en el bosque, a vivir según nuestra propia decisión, a enfrentar solamente los hechos esenciales de la vida, apartarnos de las preocupaciones secundarias, de las presiones de un mundo alocadamente activo y regresar al punto donde la vida es sagrada, humilde, milagro y misterio. Nada podría ser peor, escribió Tudow, que llegar al final de la vida y descubrir que no ha vivido. Esto es un trocito de la introducción de este libro. Los encantos de la soledad fue escrito por D. Salwak, D. Salwak y el registro de copyright está de 1995, el primer registro. Yo lo conseguí en el año 1999. Pero continuemos. En la soledad es posible encontrar mayor sensibilidad, compasión y empatía. En la soledad es posible encontrar la verdad sobre nosotros mismos, estimular nuestros sentidos embotados y aclarar y reordenar nuestras prioridades. Sobre todo en la soledad podemos encontrar a Dios y llegar a oír su voz. Como en el caso de tantos de los partidarios de la soledad reflexiva, que incluye este libro, mi propio entusiasmo por ella comenzó en mi niñez. Y esto lo dice en el libro, pero en mi caso fue así. Creo que desde muy niño he buscado espacios de soledad. Me gusta tenerlos, disfrutarlos. Porque en esa soledad también aparece el silencio. El apetitoso silencio que lleva a la reflexión. El primer capítulo del libro se titula Un mundo ruidoso. Y lo escribió Max Picard, un filósofo francés del año 1888, y dice así. Nada ha cambiado tanto la esencia del hombre como la pérdida del silencio. La invención de la imprenta, la técnica, la educación obligatoria. Nada ha alterado tanto al hombre como esa ausencia de relación con el silencio. El hecho de que el silencio ya no se da por sentado como algo tan natural como el cielo que nos cubre o el aire que respiramos. El hombre, al perder el silencio, no solamente ha perdido una cualidad humana, sino que toda su estructura ha cambiado. Y por ello, la revolución industrial trajo consigo artefactos que consumen nuestro tiempo y llenan nuestro mundo de sonidos que no sólo ahogan por completo la voz de Dios, sino que destruyen el silencio, que es el entorno adecuado para nutrir el alma del hombre. Esto me parece espectacular. Krishnamurti, filósofo indio, murió en 1986 y también tiene su nota en este libro de los Encantos de la Soledad. Dice así, cada vez que tenemos un poco de tiempo libre, la mayoría de nosotros busca alguna forma de diversión. Tomamos un libro serio o una novela o una revista, prendemos la radio o la televisión o nos entregamos a la conversación. Yo le añadiría lo que dice Krishnamurti, estamos en el celular, en el móvil, en el iPad o en el computador. Hay una exigencia constante de que se nos divierta, de que se nos entretenga, de que se nos aleje de nosotros mismos. Pocos caminamos alguna vez en los campos o en los bosques sin hablar y sin cantar canciones, sino simplemente andando tranquilamente y observando lo que ocurre en nuestro entorno y dentro de nosotros mismos. Y dentro de... bueno, aclaro algo. Este libro tiene 132 páginas. No voy a leer las 132 páginas porque sería muy largo, me encantaría. Y de hacerlo es lentamente y comentar algunos párrafos que en mi caso hacen sentido. La contaminación por ruido se ha vuelto un problema mayor en la edad tecnológica. Cada vecino sabe lo que hace el otro y los vecinos piensan a través de una multiplicidad de escapes auditivos. La tradición occidental, como se refleja en nuestras escuelas, instituciones sociales y todos sus sistemas educativos de apoyo, nuestras iglesias y sinagogas, siente una poca empatía por la soledad. A todas las instituciones sociales se les ha impuesto un concepto de grupo. A las familias se les enseña que tienen que hacer todo en grupo. Los matrimonios se construyen sobre la base de estar juntos ininterrumpidamente, sin opción para cada uno de los cónyuges de estar solo, como si el tiempo para uno mismo fuera un síntoma de un matrimonio fallido. Creo que está diciendo que el hecho de ser pareja no significa que cada uno no tenga tiempo o pueda sacar espacio para su soledad, para estar consigo mismo. El mundo, eso lo dijo Spinoza, el mundo sería más feliz si los hombres tuvieran la misma capacidad de callar que de hablar. Cuánto hablamos en el día a día, cuántas palabras, incluso sin sentido, y cuánto tiempo nos reclama nuestro espíritu para poder estar con nosotros mismos. El alma requiere una oportunidad de elevarse, de mirar más allá de sí misma, más allá del entorno inmediato y del silencioso crecimiento interior. El segundo capítulo se llama La soledad como descubrimiento, encontrarse a uno mismo. Frank Blanco, un periodista y fotógrafo norteamericano, dejó este párrafo. Diriges tu mirada hacia adentro, no hay nada que te distraiga, así que comienzas a verte. Como un pintor, debemos darnos el tiempo de tomar distancia de nuestro trabajo, aquietarnos y ver qué es qué. El verdadero sosiego consiste en distanciarse a contemplar las actividades que llenan nuestros días. Y aprovecho este momento para que cada quien se pregunte qué espacio de soledad busca, descubre, qué permiso se da para estar solo. A veces socialmente es mirada mal la soledad, y si le digo a la otra persona que quiero estar solo, como que se juzga, se señala. Y considero que la soledad es ese precisamente espacio, el mejor espacio, para reflexionar y encontrar respuestas a tantas inquietudes y preguntas que nos hacemos, y que a veces nos mantienen confundidos. Pero no encontramos la respuesta, porque no sacamos ese espacio para la soledad. Eleonor Weil, una naturalista norteamericana, dijo al respecto, Aléjate de la manada maloliente, evita la bandada contaminada, vive como ese pájaro estoico, el águila del peñón. Una religiosa carmelita del año 1918, escribió en este libro lo siguiente, se llamaba Hermana Corita Kent. Y en algún momento de tu vida, el tratar de ser bueno, consistiría en dejar de correr, y darte tiempo para sosegarte, y descubrir quién eres, y dónde has estado. Y María Isabel Barreno, una investigadora portuguesa, dejó plasmado este párrafo. Uno vive y sobrelleva su vida con los demás dentro de moldes, pero es únicamente solo, verdaderamente solo, que uno brota y se abre. Es mágico lo que pasa en este libro, me encanta, me lo disfruto, y hoy estoy muy contento de poderlo compartir con ustedes. Entonces, voy a dar un salto, les recuerdo, son 132 páginas, pero no las voy a leer todas. El capítulo tercero dice, la soledad como inspiración. El verdadero silencio es el descanso de la mente, y este es al espíritu lo que el sueño es al cuerpo, alimento y renovación. Y San Francisco de Sales dijo lo siguiente, ¿Me preguntas cómo puedo mantener la calma y no trastornarme cuando todos en mi entorno están en plena conmoción? ¿Qué puedo decirte? No vine al mundo para agitarlo. ¿No está ya suficientemente agitado? Son palabras de poder. Y los que me estén escuchando y los que me estén viendo, que vayan elevando conciencia de lo que significa el silencio, y en este caso, los encantos de la soledad, y si atrevan a buscar esos espacios de soledad, seguramente van a encontrar sentido a lo que hoy estoy planteando y a esta reflexión. En la cima de toda montaña está el descanso. Así de sencillo. Lo decía Goethe. En la cima de toda montaña está el descanso. Yo subrayo los libros cuando los leo. Generalmente los marco. Los párrafos que me gustan, que me hacen sentido, me gusta subrayarlos. Y como buscarle más utilidad. No se trata de leer un libro, se trata de estudiar un libro. Y quizás por eso lo he leído muchas veces. Si somos incapaces de hallar la tranquilidad en nuestro interior, es inútil buscarla en otro lugar. Nunca estoy menos solo que cuando estoy solo. Esto lo decía Cicerón. Está aquí en la página 60. Voy a seguir avanzando. Aquí hay algo sobre la creatividad, por ejemplo. Creo que cuando los seres humanos desarrollamos la creatividad, la creatividad para el trabajo, la creatividad para las relaciones, la creatividad para estudiar, la creatividad para divertirnos es mágico. Porque una persona creativa nunca se aburre. Barbara Powell, psicóloga norteamericana, año 1929, dijo lo siguiente. Todo tipo de trabajo creativo exige soledad. Y estar solo, constructivamente solo, es una condición previa para cada fase del proceso creativo. Pensaría con esto que acabo de leer que si estás en la monotonía y en la rutina, hay que poner una alta dosis de creatividad. Y eso se consigue en el silencio. Por eso, los encantos de la soledad traen como prima hermana la creatividad. Y la creatividad es lo que nos falta para encontrarle más sentido a la vida. Es una rutina donde nos preguntamos qué hacer y no lo hemos respondido porque no buscamos esos espacios. El capítulo cuarto se llama La soledad y el mundo natural. Más o menos el espacio en que me encuentro, acá en este rinconcito de mi casa, cuando ya está cayendo la tarde. Y lógico, me divierte, me encuentro muy feliz cuando me siento en este lugar. Entonces, con relación a la naturaleza, Robert Merrill, un teólogo británico, dijo lo siguiente «Nuestras aventuras con la belleza, están siempre estrechamente ligadas a nuestros estados de ánimos silenciosos. La vista desde una montaña, el mar interminable o la quietud de un atardecer, y aún nuestros débiles esfuerzos por definir el arte, son mágicos y son maravillosos». Este otro pequeño párrafo resume mucho de lo que hasta este momento he compartido con ustedes. La gente habla del silencio de la naturaleza, pero desde luego no existe tal cosa. A lo que se refieren es a que nuestras voces están calladas y nuestros ruidos ausentes. Voy a quedarme en silencio, no voy a leer nada durante diez segundos para que ustedes solamente escuchen lo que está pasando aquí. Vernon Harris, un escritor religioso, dijo lo siguiente «Cada día y cada noche nos encontramos en presencia de una fuerza tan incomparable que hace pasmar los sentidos, y sin embargo felizmente esa fuerza, la inteligencia detrás de todas las maravillas de un cielo estival, es benévola. El hombre que presta atención podrá oír en las profundidades de su alma una voz tranquila y amigable diciendo «Todo esto, y mucho más también, es tuyo para compartir». Carl Jung, psiquiatra suizo que muchos de ustedes, claro, han leído de él, lo han conocido, lo dijo de esta forma «La voz del mar es seductora, incesante, susurrante, clamorosa, murmurante. Invita al alma a deambular por un momento en los abismos de la soledad, a perderse en los laberintos de la contemplación profunda. La naturaleza me parecía llena de maravillas y quería empaparme de ellas. Cada piedra, cada planta, cada cosa parecía estar viva y llena de indescriptibles maravillas. Me sumergí en la naturaleza, me arrastré, por así decirlo, y me introduje en su esencia misma, alejándome del mundo de los humanos». Sí, a veces hay que separarse del mundo de los humanos para poder entendernos y comprender mejor la vida. Y el capítulo 5 se titula «Otros lugares aptos para la soledad» e inicia con una palabra, el hogar. Me gusta una buena biblioteca junto a mi estudio, pero para el estudio mismo deme un lugar pequeño y acogedor, casi completamente emparedado con libros. Debe tener solo una ventana con vista a los árboles. Me identifica esto cuando estoy en mi cabaña aquí cerquita, solamente con una ventana con vista al horizonte, a ese atardecer que ya se acerca. Ha sido agradable hoy compartir un poco de páginas, de lectura. Quisiera tener más, que ustedes tuvieran más tiempo y yo también tener el tiempo para compartirlo, pero hoy fue algo diferente. Hoy creo que nos nutrimos de este espacio, de estas reflexiones. Estaba buscando algo, no encuentro la página, tal vez me voy a quedar debiendo. Fue de la madre Teresa, de la madre Teresa de Calcuta. En alguna de estas páginas leí algo hermoso, lo tengo tan subrayado que a veces aquí está, aquí está, aquí está. Y quiero cerrar con esto, la reflexión de hoy. Necesitamos encontrar a Dios. Pero no se puede encontrarlo en medio del ruido y el bullicio. Dios es amigo del silencio. Observa cómo la naturaleza, los árboles, las flores, la hierba, crece en silencio. Mira las estrellas, la luna y el sol, cómo se desplazan en silencio. Cuanto más recibimos en silenciosa oración, más podemos dar en nuestra vida activa. Necesitamos el silencio. Para poder tocar almas. Buen coaching. Qué tarde tan bonita. Me conecto a esta reflexión y este libro. Seguramente lo van a encontrar en internet o googleando. Los Encantos de la Soledad, un pequeño libro de sabiduría. Disfruten de su silencio. Búsquenlo. Búsquenlo. Tiene encantos. Tiene cosas maravillosas. Tiene sensaciones indescriptibles. Y quizás en esos encantos de la soledad haya respuestas a muchos interrogantes, a muchas confusiones, a muchos momentos de tristeza, de duelo o de confusión. Un abrazo fuerte y termino solamente quedándome con mis ojos cerrados, en silencio. La Soledad. La Soledad. La Soledad. La Soledad. La Soledad.